La convocatoria de la quinta Bienal de Pintura, José Atanasio Monroy, sigue abierta para artistas consolidados y artistas emergentes. Consulta las bases en www.bienaljamonroy.mx Yo soy Paco Huerta Ramírez, soy pintor de aquí de Guadalajara, Jalisco. En el 2016 tuve la oportunidad de participar en la Bienal Atanasio Monroy. Donde afortunadamente obtuve el primer lugar en la categoría Nobles Creadores. La pieza se llama Nuda Vida, es una pieza abstracta que mezcla formas geométricas y orgánicas. Este 2020 la Bienal abre su convocatoria para que si tienen la oportunidad manden sus piezas. Y tengan una gran experiencia como yo la tuve. Donde afortunadamente tuve un beneficio económico, pero además conocí muchos pintores de aquí de la ciudad y otras partes de la República. Entonces ya saben, a pintar y a mandar y a cuidarse del coronavirus. Saludos. Aprovecha el tiempo, quédate en casa y prepara tu obra para participar.